bueno mi gente sea bienvenido a este su canal tito el guanaco mi gente en este día quiero decirle que ando con las pegas puestas ando pero bien energizado mi gente porque le cuento le cuento he estado no me he quedado chancecito de subir un vídeo pero le cuento de que es que he estado trabajando ocho horas me he ido a las ocho a las siete de la mañana y he salido como a las siete de la noche entonces ando bien cansado y entonces me he sentido así como un poco un poco cansado pero ahora dije no ahora yo voy a voy a hacer un videito para mi vida gente para para mi vida gente entonces decirle de que no va a creer que me dijeron este al mire le compro a aunque usted conoce mi cabrita rosita y mis otros animalitos y porque le me ofenden aunque le no lo vendo por ningún por ningún motivo y ya voy a ir a ver que creo que tengo arruinada a la patineta vamos a ir a ver la patineta ya vamos a ir a dar una vueltecita pero decirle mi gente que a la hora que va a hacer este videito muchísimas gracias mi gente veía muchísimas gracias decirle también de que mire mire este sombrerito mire este sombrerito y ya lo vamos a echar una comidita también ya lo vamos a echar una comidita y gracias siempre decirle gracias mire ay yo le conté de los huevos los huevos están caros y está caro pero tenemos nuestros animalitos y nuestras gallinitas y los ponen pero mi gente mi gente mire gracias por el gran apoyo que le da a su canal tito el guanaco muchas gracias se lo agradece y déjenme le cuento que la muchacha no están las la doña ruc la señora ruc no sé un día no ha venido el trabajo va a venir cansadita y yo el que sea unos huevos fritos o algo me voy a hacer entonces porque la señora ruc la señora ruc no ha venido la muchacha la niña ya va a pasar recogiendo a mi hija de la escuela pero mire déjenme le cuento que yo le agradezco todos los comentarios que me dejan muchas gracias yo se lo agradezco por ahí estaba viendo yo que ahí estaba comentando que les había gustado el vídeo de la mandarina fácil y rápido la hice pero mire le cuento allá allá en el salvador allá en oriente donde yo soy le cuento yo ya le he contado que mis cabritas las he dejado de cuidado a uno a uno primero un primo después a otro muchacho por ahí y que me las ha cuidado bien nombre y mira estuve a punto de vender todos mis animalitos mis cabritas usted estuve a punto pero bueno no las vendí porque me ofende me ofende a mí que me que me la vayan a comprar ya tengo la cuajadita preparada y lista usted entonces mire déjenme le cuento aquí en las vegas está un clima porque le digo está pero caliente no hay olvido ni de perdida y olvido ni de perdida y olvido es que déjenme le cuento viera estuve en el trabajo un hombre haciendo postres porque yo soy empanadero haciendo postres haciendo los pancitos hoy si ando con energía y me voy a hacer un videito porque ando con energía mira así uno no hay que dejarse de caer así me han dicho los angelitos no pues yo ando con energía y aquello tito el guanaco pero pero ante todo déjenme le cuento no no he desayunado ni almorzado en el trabajo no me gusta comer le voy a decir aquí voy 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 a hacer una comidita la comidita que me ha dejado la señora va mire 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 esto está rico pero mira usted qué sabroso está no 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 le voy a probar donde está la boquita donde está la boquita donde que está este chunche de la cámara donde 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 tome tome la boquita tome no mejor no me han quedado como matito el guanaco no los hacemos sufrir bien que rico está mira qué rico está bien bueno no hombre si el que sea con huevitos es que la comida hay que agradecerle a dios pero ahorita le voy a enseñar allá donde están mis callinas mis callinas mis perritos le voy a enseñar allá le voy a enseñar mire déjeme le cuento déjeme le cuento déjeme le cuento que tito el guanaco anda feliz tito el guanaco anda feliz que déjeme le cuento que le voy a enseñar aquí mi gallinita no yo no sufro de comprar huevos en que estén acá hay también hay también los animalitos hay tal y le voy a enseñar la patineta por allá tengo la patineta que mire que no sé qué le ha pasado la patineta pero no no es la patineta mía la de la señora rug no es esa es la patineta mía ajá ahí está ajá pero creo que quiere una una lavadita quizás no así eso pero mire cómo está aquí las vegas nevadas usted ay mire ve que es que no ha llovido está haciendo una calor que no se imagina pero mira dijo yo yo dije déjeme y le digo yo dije no yo voy a hacer un videito porque ahora últimamente ando bien ocupado estoy yendo al gimnasio voy a jugar fútbol con mis amigos así que estoy yendo a la cancha y estoy preparándome también preparándome que pronto voy a el salvador voy a el salvador allá a oriente déjeme le cuento porque ya me están esperando las cabritas las cabritas me están esperando a mi rosita mi bukele allá me están esperando allá y entonces y este ya yo ya estoy aquí mir que ando así pero 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 ha motivado ando energizado hoy amanecí al 100 amanecí bien energizado ando hoy con energía tito el guanaco y con energía de de saber que ya me voy a ir ya voy a ir el salvador a ver mis cabritas a verlas porque no mira a pesar a pesar déjeme le dijo déjeme déjeme decir déjeme le digo a pesar de que de que yo estoy lejos pero los animalitos no siempre me reconocen cuando llego nombre si mire déjeme decirle de que bueno ahora no me han traído a mi nietecita hoy no me han traído a mi nietecita estoy esperando a la señora rug no sé qué va a haber de comer más tarde algo se van a inventar estas mujeres estas muchachas pero pero yo digo hoy que estoy solito voy a aprovechar que ando con energía ando con energía tito el guanaco déjeme le cuento ahora que voy a ir ya voy a ir al salvador hoy miren la vez pasada que fui sentí que no disfruté mucho porque fui por negocios por ver mis cabritas por bien por ver mis terrenos por por este pensando pues en los negocios y dejaba la casa de mi familia lo fuimos todos juntos entonces pero esta vez que vamos a ir al salvador yo ya tengo planeado ya tengo planeado con energía ya tengo planeado mire vamos a ir a disfrutar nuestro país el salvador vamos a ir a comer a san vicente mire mi hermana dina me dio grabar para estar en san vicente y yo no grabé no grabé imagínense así que no esta vez vamos a ir a disfrutar allá con mi hermana dina y vamos a ir a oriente allá a oriente a ver mis cabritas y déjeme le digo déjeme lo digo que no se lo vaya a perder porque van a estar los vídeos bien bonito de tito el guanaco va a decir a dónde anda tito el guanaco esta vez dónde estará tito el guanaco esta vez nombre donde estará don tito don tito el guanaco así es que sí así es que yo estoy esperando ya estoy deseando que se llegue a la época la temporada del mes que voy a ir a mi querido el salvador a disfrutarlo también a disfrutarlo porque muchas veces solo he ido de negocios por ver mis cabritas el sacate la sacatera que tengo allá a ver si ya se les terminó y dejarle la comida a mis animalitos para para volver a venir y que le duró hasta otra vez que yo vaya pues sí porque mire el nombre déjeme le digo que es que viera tengo que andar y yo allá cuando yo voy al salvador mi plato preferido es que me den una tortilla en la mano y un pedazo de queso cuajada cuajada como dice allá mi hermana dina este un pedazo de queso eso nombre con esto yo estoy feliz no como otra cosa solo mi tupe tortilla mi tortilla en la mano y el nombre déjeme le cuento que esto va a estar bonito usted nombre así es que gracias gracias por el gran cariño que le transmite al canal de tito el guanaco muchas gracias por esa muestra de cariño hoy no he mirado a tía morena tía morena no me ha llamado a saber qué estará pasando tía morena si mira este 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 vídeo por favor con contacte se llame me comuníquese conmigo si no me ha llamado la tía morena a saber que cómo pasa trabajando bien ocupada pero estamos muchachas aquí en la casa ya van a venir a la este maría luisa anda trabajando la señora rock anda trabajando también ya van a venir más tarde no es que aquí solo trabajo no sé qué cuesta y hay veces por eso que vengo y bajan este sin energía para hacer un videíto pero yo dije hoy si hoy voy a hacer un videíto tengo todas las energías puestas y mire pues es que estoy yendo al gimnasio estoy yendo al gimnasio y viera que nombre ya me siento más energizado yendo al gimnasio y está bien es que no con energía ya va a ver que me va a ver bajando mis dos libras y ahí va a ver este nombre déjeme le cuento déjeme le broma que le hice aquella vez de que le dije que que iba al gimnasio pero yo lo había ido a escribirme para ir pero nunca fue y no nunca fui y no rebajé pero ahora no ahora sí estoy yendo al gimnasio de verdad y también ahí tengo mis pesas ahí tengo mis pesas y después este día no hombre si tengo mis pesas mire tengo mis pesas aquí en la casa de hecho las tengo y tengo unas máquinas todas oxidadas también de hecho las tengo pero no 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 sí sí así es que hay que ir nombre pero déjeme le cuento que estoy contento estoy feliz porque se acerca el día de ir allá a mi a el salvador vamos a ir a oriente déjeme le cuento déjeme le cuento allá va a decir usted a dónde anda tito el guanaco a dónde anda don tito a dónde anda don tito allá en oriente en el salvador mi gente chula así es que por eso y le digo yo a usted que gracias por el gran apoyo que le da al canal de tito el guanaco y allá vamos a ir a a ver a tránsito también ajá vamos a ir no si es que uno no mira uno hay que andar bien energizado porque si no uno no se deja no se tiene que dejar achicopalar no 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 siempre que estar energizado porque el cuerpo el cuerpo lo pide ajá sí hay así hay así bien así que usted si no tiene otra cosa mire qué hacer póngase aquí con tito el guanaco gracias oiga siempre déjeme su like déjeme su vista y ahí bien hagamos ejercicio con tito el guanaco porque ahora sí vamos con todo hoy sí vamos a hacer ejercicio pues sí yo estoy yendo al gimnasio así es que gracias mi gente chula gracias mi gente gracias ya es que hoy te viste lo que me estoy despidiendo a ti de aquí de su canal tito el guanaco no 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 va a decir mi hermana que dice juju es de ella no le voy a contar que lo dije vaya vaya entonces le vamos le voy a decir yo a la señora ruth que usted le manda salud a la señora ruth a la a maria luisa a la tía morena le voy a decir que usted le manda salud y gracias oiga muchas gracias y este y puedes decirle también déjeme decirle déjeme decirle que estoy contenta emocionado estoy hoy no estás me salió como mujer pero existe también como latina no emocionado miren así es que muchas gracias muchas gracias muchas gracias miren pura tito el guanaco me miren 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 bueno mamita este videíto lo hice ahí para imitar a tito el guanaco no me salió de los de todo perfecto pero hice el intento hice el intento así es que bueno hay que ver a tito el guanaco tía morena si me imitan ajá ya vio a maury como le salió de bonito me moría la risa yo vaya entonces con este videíto lo vamos despidiendo desde aquí de este lindo y hermoso lugar así es que esperando que a tito el guanaco se ríe no se vaya a desmayar el cipotón y voy a decir ajá esta se pasó de la raya con él se va a decir esta se pasó la raya con esa panza va a decir y la camisita mira lo único que lo para cito me falta mejor un poquito así ajá vaya mamita vaya se cuida bendiciones saludos tito el guanaco y no hice todo como lo hace espero traté de ser lo mejor que pude salud imitándole yo tengo una broma hacia mi hermano tito el guanaco así como lo hice para maury es una broma y bromeando pasando el rato a ver qué tan mejor puedo imitarlos pero no en realidad no los pueden imitar bien pero bueno hicimos el intento